¡Ey! ¿Qué? Baribá ¿También muy útiles? Sí, sí, todo es muy útil Madre mía Bueno, tenemos aquí a Lucario Evolucionador de Riolu, lógicamente Está a nivel 50 Y aquí veis un poco sus estadísticas y ataques Tiene triturar, contador, agarrón y bote No está mal Ahí veis que tiene 128 de ataque 123 de ataque especial También tiene una buena velocidad Bien, bien, está bien Se ha abueñado esto, no pasa nada Entramos al gimnasio y esto se quita Me he enfrentado ya con uno de estos Con este de aquí exactamente Y con este señor Este señor me lo puedo saltar realmente Pero bueno, vamos a enfrentarnos ahí, total Tiene un Pokémon Ibisur Bote Vamos con bote Vale, pues ya no hay Ibisur Ya no hay Ibisur Ha durado mucho Ibisur, la verdad Es que no voy a ir ni a curar Si es que no me ha tocado Vamos a poner a regreso de primeras Porque es un Pokémon con una buena defensa Ah, sí Sí, tengo que salir Porque el gilipollas se pone a bloquear Tranquilidad, tranquilidad Vamos a volver a entrar Ya ese hombre no estará ahí bloqueando el paso Y podremos enfrentarnos a Misty Cuarto gimnasio ya de canto Vamos a empezar bastante rápido el combate Así que seguramente después de este Vayamos ya A por la siguiente medalla Incluso Bueno, no sé si lo haremos hoy Pero Por lo menos estaremos por ahí ya Cuarta líder de gimnasio Misty ¿Qué tal? Te estaba esperando, Pelma Seguro que tienes muchas medallas de Yoto Pero no me subestimes en absoluto Mis Pokémon de tipo agua son fuertes No vas a tener Pokémon de tipo agua Pero tú a lo tuyo Nos enfrentamos a Misty Cuarta líder de gimnasio de canto Y vamos a ver Vamos a ver Qué nos separa este combate Cuatro Pokémon Con el máximo nivel 54 Y Y Flygon Hola, buenas Flygon ¿Qué tal? Tipo Dragón Tierra Tipo Dragón Tierra Nos hace falta un Ataque de tipo De tipo De tipo De tipo De tipo hielo Hidrobomba Vale, la aguanta Más o menos bien, digamos Bostezo Vale, muy bien Y ese ataque de tipo hielo Lo tiene Cerminio Es Rayo Aurora Si me vas a volver a hacer Hidrobomba Que casi seguro que sí Fallala Fallala, vale Hidrobomba que tiene 75 de precisión Creo Pues me da 2 De 2 Bien Muy bien Se duerme Flygon Rayo Aurora No creo que lo mate de un golpe Porque no tiene un buen ataque especial Pero sí De 2 De 2 Sí No, Cerviño No me decepciones Cerviño De 2 Rayos Aurora Sí, ¿no? Vale, se lo va a dejar Lo va a dejar Lo va a dejar Lo va a dejar Lo mata Lo mata Golpe crítico Ahí está, tío Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Empezamos bien el combate ¿Vale? Empezamos muy bien el combate De hecho ¿Cuál es el siguiente Pokémon? Stadler Stadler, Stadler Eh... Stadler Tipo... Tipo lucha Tipo lucha Stadler Vamos con Deseador No Eh, tipo lucha Stadler No, tipo... Claro, tipo lucha Es el tipo que... Con el que hay que... Que contraatacar, ¿no? A Stadler Vamos con Huevo Vamos con Huevo Que tiene Contador Eh... Es que Glaceo No sé Es tipo normal Stadler Lógicamente Eh... Vamos con... Vamos con Huevo Vamos con... Con Lucario Tiene Contador Eh... Claro, el problema de Contador Es que me tienen que atacar Para que ese Contador Sirva de algo Stadler, atácame Pero Stadler No me hagas patada baja Por favor Aguántala, aguántala Aguántala ¿Vale? Aguanta Madre, el Stadler está más que muerto Mata Es que ponen a 5 Stadler seguido Se los mata De un golpe Eh... El Contador Ya sabéis que duplica la potencia Con la que me ataca el rival Así que imaginaos No sé qué potencia tendrá Ese ataque que acaba de hacer Lucario Pero vaya Lo ha destrozado Rápidas Deseado Deseado tiene Surf Pero si Rápidas Tiene un ataque de tipo fuego Destroza a Deseado Así que vamos con Kimono Creo que es lo mejor que hago Vamos con Kimono Que tiene Excavar Y... ¿Qué puede ser? Puede ser efectivo Veamos, veamos Nivel 52 Quedan dos Pokémon, eh Queda Rápidas Y otro más Ya no nada Kimono aguántala, ¿vale? Kimono aguántala Kimono aguántala Kimono tiene muy baja defensa especial, eh Kimono tiene muy baja defensa especial Crítico Perfecto 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 Pues ya me han matado un Pokémon Mira que ven Defensa especial 67 Le hace la mitad de daño únicamente Pero... No sé yo, eh No sé yo No sé yo si sacar a Cerviño, eh Vamos con Cerviño Vamos con Cerviño Aunque no me convence demasiado, eh No me convence demasiado Dejar a Cerviño, eh Vamos con Salpicar Paz Mental Paz Mental ¿Te vas a subir más Ese ataque especial? Madre mía Eh... Tenemos un problema con Rápidas, eh Salpicar cuando le quita Quítale más de la mitad de la vida Vale, tengo que aguantar un golpe Tengo que aguantar un solo golpe Protección Protección Protégete todo lo que quieras Tengo que aguantar un solo golpe Llamarada Aguanta la llamarada Aguanta la llamarada Aguanta la llamarada Solo es la mitad Solo es la mitad Porque es poco eficaz Aguanta la llamarada Aguanta la llamarada Me quema, tío De verdad, tío El Salpicar le va a quitar menos Claro Salpicar va en función De la salud que tenga Y encima se va a quedar Tocadísimo Inutilizable A ver Vamos con regreso Tipo Roca Agua Misty no Curveza Rápidas Misty no Curveza Rápida Hostezo Falla la llamarada Ya era hora de que fallase una llamarada Ya era hora de que fallase una llamarada Paz mental Madre mía El rayo carga Falla No fallas más, tío El rayo carga Sube el ataque especial Tío, ¿ya se ha despertado? Vale Protección Paz mental Deja de subirte el ataque especial Madre mía, este Rápidas Me destroza este Rápidas Se sigue subiendo el ataque especial Y la defensa especial Es que rayo carga De vez en cuando me va a subir el ataque especial Pero si este Pokémon no para de sufrirse Su defensa especial Pues tenemos un problema Llamarada Aguanta la llamarada Aguanta la llamarada Aguanta la llamarada Se ha subido muchísimo el ataque especial A dos A dos PS Está a un rayo carga Está a un rayo carga Me la juego que falle Me la juego que falle la llamarada Pero que Que precisión tiene Tiene llamarada, tío Que las da todas Solo ha fallado una O dos ¿Cuántos PP tiene llamaradas? Pero si ha tirado ahí Diez mil llamaradas Por favor Me hace falta un poco más rápido Que Rápidas Pero no lo hay Lógicamente Rápidas, no Rápidas, rápido Sí A Huevo lo mata de una llamarada A Deseado lo mata de una llamarada A Cerviño, por supuesto Lo mata de una llamarada Y a Álvaro Casi seguro Que lo mata también de una llamarada Vamos a ver un poco así Defensas especiales 109 de defensa especial Vamos con Deseado Vamos con Deseado Llamarada es eficaz Contra cualquiera de mis Pokémon Deseado Mismo destino Toma Por subirte la defensa especial ¿Y yo qué hago ahora? Que este Pokémon Me va a volver a usar Mismo destino Golpe umbrío Pero no cures Pero Misty Misty, no cures Golpe umbrío Toma, el golpe umbrío Ha roto la protección Y lo ha roto todo ¿Otra vez protección? Pues otra vez golpe umbrío Mismo destino No lo voy a matar, ¿verdad? No lo voy a matar No lo voy a hacer un crítico ahora ¿Me ha vuelto a hacer mismo destino? ¿Ha hecho mismo destino dos veces seguidas? No sé qué hacerle Surf Mismo destino Deja de hacer mi mismo destino No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates No, no, no No lo mates, por favor De verdad Te lo digo, de verdad No, no lo mates, tío No lo mates, tío Hasta que Hasta que no lo ha conseguido No ha parado, tío Con 10.000 paz mentales Que ha hecho Con 10.000 llamaradas Que ha hecho Que tiene 5 PP Y yo no sé cuántas llamaradas Ha hecho Y ahora con los mismos destinos Y con las protecciones, tío ¿Con quién voy? Voy con Álvaro, ¿no? Que va a tope de vida Tandruff A54, claro Sí, Pokémon Con más nivel Ya han caído 3 en combate No quiero que caiga ninguno más Vamos con llamarada Yo doble equipo No falles la llamarada No falles la llamarada Dale la llamarada, ¿vale? Que se coma esa llamarada Que se la coma de vuelta La llamarada ahora Que se la coma de vuelta La llamarada Cometela, llamarada Cometela, Tangrow Cometela Quítale más de la mitad de la vida Por favor Álvaro Quítale más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Está a una llamarada Y quemado Jódete 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 Y Misty No va a usar ningún Restaurar todo más Joder ¿Cuánto le cura la valla Cidra? Vale, se resiente de la quemadura Vale, vale, vale Muy bien Estamos en un buen momento ahora Vale, tenemos Yo creo que tenemos el combate ganado Marela Toma ya Toma ya Cierta Tiene un ataque de tipo fuego también 51 peces Y me quema Y me quema Y me quema Le da la llamarada Le da la llamarada Toma ya, tío Jódete ahora Está muerto Está muerto Está muerto Está muertísimo Tangrow Joder Qué masacre Qué masacre, tío Los gimnasios de canto Están siendo una masacre Están siendo una masacre Es ser rápidas Con mismo destino Protección Llamarada Y la paz mental Y ahora este Tangrow Con Humareda Y con el doble equipo Que menos mal Que solo ha hecho uno Acabamos de perder Medio equipo No sé si lo sabéis Medio equipo Hemos perdido Medio equipo Medalla cascada Han muerto tres Han muerto tres Han muerto tres Oye, lo del mismo destino Suena guarrada, tío Qué guarrada, tío Estaba todos los turnos Haciendo mi mismo destino, tío No tenía otra opción, tío Tenía que matar a ser rápidas Tenía que matar a ser rápidas Estamos ahora mismo en una situación muy delicada Muy delicada Eh, ha muerto deseado Ha muerto Kimono Y ha muerto ¿Quién ha sido el otro que ha muerto? Bueno, no sé quién ha sido, pero De igual Han caído tres Pokémon, tío Ha sido regreso, ¿no? El que ha muerto Sí, ha sido regreso el que ha muerto Ha muerto por culpa de ser rápidas Eh... Regreso, ¿no? Ha durado mucho en el equipo Lo siento mucho Kimono Era uno de mis iniciales Era uno de mis exteto Cuando llegué aquí a canto, ¿no? Me ha acompañado durante Los cuatro primeros gimnasios de canto Y deseado igual, ¿no? Deseado igual que Kimono Dos Pokémon que sinceramente Me han gustado bastante, pero Han caído Y ya van quince, ¿eh? Ya van quince Pokémon caídos en combate Eh... Vamos a ver Porque ahora mismo me hace falta Un equipo nuevo Completamente No sé a quién me voy a meter En el equipo, sinceramente Este combi es macho, ¿verdad? Este combi era macho, tío Era macho Era un combi macho, tío A ver ¿Qué Pokémon podríamos meter en el equipo? Esto es un Cascun Un Cascun no me termina de convencer Eh... Tenemos a un Cherrim No me termina de gustar Cherrim, tío Eh... Pelipper No, no, es que Pelipper no, tío Para nada No sé, sinceramente ¿Qué Pokémon podríamos meter en el equipo? Quizá un Blissey Yo creo que un Blissey Podríamos meterlo en el equipo Eh... Un Machamp Le cambiamos el nombre Para que no sea Álvaro III Para que no haya dos Álvaros en el equipo Eh... Y el otro Pokémon Pues yo creo que podría ser Starmie O incluso... Incluso podría ser Natu Mmm... Yo creo que así lo vamos a dejar De momento Espera un momento Eh... Starmie Starmie es tipo agua psíquico, ¿verdad? Sí, vamos a poner Starmie ¿Estarmie es agua psíquico? No lo sé Agua seguro Psíquico Es lo que no tengo claro Bueno Nos vamos a quedar con este equipo Vale Nos vamos a quedar con este equipo Eh... Estos tres Pokémon Pues lógicamente los tendré que subir de nivel Para... Para el próximo episodio Y... Tendremos que tirar... Tendremos que tirar mal Tendremos que tirar mal Muy mal ¿Cómo evolucionaba Chancy y Ablissi? No tengo ni idea, tío Porque si hace falta una piedra o algo Vamos a tener un problema Quizá hace falta la piedra oval, ¿no? O algo así me suena ¿Piedra oval me suena? Tengo la piedra lunar No sé si será la piedra lunar la que hace falta Tenemos una piedra alba No sé si servirá para algo Tenemos un huevo suerte A lo mejor con el huevo suerte ¿Le hace falta el huevo suerte? No lo sé, la verdad Bueno, no lo sé Ya buscaré Ya miraremos Que hace falta para evolucionar a Chancy y Ablissi Incluso Happy New en Chancy Porque Happy New en Chancy Supongo que será por amistad, ¿no? Eh... Duro Duro este combate, ¿eh? Muy duro este combate contra Misty El siguiente gimnasio Es el de Erika Es el de Ciudad Azulona Vamos a ir para allá Vamos a enfrentarnos a los súbditos Con los tres Pokémon que tenemos Vale, vamos a abrirnos camino Vamos a abrirnos paso Hasta... Hasta la líder Hasta Erika Aquí hubo que usar corte, ¿verdad? No tengo corte, ¿verdad? No, no tengo corte ¿Por qué, tío? Esto de la SMT, tío Es... Bueno, de la SMO Es una gilipollez, de verdad A ver, ¿quién puede aprender corte? Que lo aprendas a Pini Total, venga Córtame el árbol, sí Venga, ahí está Listo Vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Aquí tenemos al compañero ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Este gimnasio es genial Está lleno de entrenadoras Ya Ya Ya, pues yo he sufrido Contra una entrenadora Contra Misty Vale, hace falta corte en el gimnasio Dentro del gimnasio Vale Dime que por aquí no va a salirme nadie No, no parece que me vaya a salir nadie No de momento No me puedo meter por la izquierda ¿Por dónde me tengo que meter, tío? Tío ¿Por dónde me tengo que meter? Tío, no me puedo meter por ningún sitio Tendré que ir por aquí Supongo Hola, buenas Hola, buenas Vengo de perder a medio equipo Contra Misty ¿Tú qué? ¿También me vas a sacar un Rápidas? Con ese set de movimientos que tenía Joder, tres Pokémon Trico, vale Trico, flojito Flojito pero a nivel 44 Si tiene un ataque de tipo planta Cuidado Foco energía A ver, Rayo Aurora Mata a Trico, por favor Vale, fuera Smirgel Vamos con huevo Vamos con contador Es que Contador es un problema Vale, Alborota no Vale, contador es solo con ataques físicos Pues vamos con triturar Vale, fuera Smirgel Y un Togetic ahora Togetic Vamos igual con triturar No le quita mucho Lo va a aguantar La daño secreto no me quita nada Vale, fuera Vale, combate fácil Combate fácil Un equipo sencillo Y ahora por aquí No puedo pasar ¿Por dónde tengo que ir? Tío, no recuerdo Este gimnasio A ver, sí recuerdo El gimnasio Pero no recuerdo Por dónde tengo que ir Vale, a lo mejor Ahora se ha quitado Y puedo pasar No, es que Esta señorita No tiene nada que ver Con este camino del medio A lo mejor tengo que salir Y entrar ahora No recuerdo nada Sinceramente No recuerdo Cómo se Cómo se llegaba A la líder Vaya A ver, por aquí Me tengo que meter ¿Verdad? No Vale, sí Joder Ya era hora de que me dejase Entrar por un hueco Vale, y por aquí Puedo seguir avanzando Podría enfrentarme a esta Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Otra entrenadora más Son bastantes Son bastantes Un Pokémon Golem Vale, salpicar Vale Salpicar y listo Nivel 49 Veis los entrenadores Normales Estamos quedándonos Un poco cortos de nivel Estamos quedándonos Un poco cortos de nivel Y yo creo que voy a subir De nivel a estos Pokémon Que tengo al 50 Los voy a subir Al menos al 53 54 Porque si en el gimnasio Tienen límite de 56 Así que podemos subirlos Slakoth Vamos con Garra Dragón Empujón Joder Tiene un ataque de tipo Lucha, tío Slakoth Es que hay que tener suerte Hay que tener suerte Negativa Claro Vamos con Triturar Y listo Raticate ahora Vamos a seguir Vamos con Triturar Raticate no muere Pero un Triturar más Y fuera Vale, Lucario está muy fuerte Lucario está muy fuerte Y ha venido para quedarse Contoneo Contoneo no Contoneo sube el ataque Y confunde al rival No me la quiero jugar Prefiero no hacerlo Prefiero no hacerlo Porque con la suerte Que estoy teniendo Pues Pues no 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 Va a ir mal Seguro Ya os lo digo yo Que va a ir mal A ver, me puedo meter por aquí Podría enfrentarme a estas dos Aquí Hacer un combate doble Me apetece Me apetece hacer un combate doble Venga, vamos a hacer el combate doble Y con esto acabamos el episodio Venga, vamos Vamos a proteger a Erika Venga, proteger a quien tú quieras A Erika O a quien tú quieras No me importa Gemelas, paz y pía Huiscas y Leafeo A ver Que igual me la he jugado un poco Que igual me la he jugado un poco A ver Vamos con Rayo Aurora Vamos con Rayo Aurora Y con Triturar Vamos a quitarnos en medio a Leafeon Vamos a quitarnos en medio A Leafeon Se queda un PS Leafeon Increíble Vale, Leafeon va a morir Podría ser Voy a hacer salpicar Que da a los dos Y después vamos a ir con Triturar a Huiscas Vale Le quita algo Puño dinámico Puño dinámico Puño dinámico ¿Qué es eso, tío? Huiscas no me ataques Huiscas no me ataques a Lucario Y Leafeon De donde se saca Leafeon puño dinámico, tío ¿Y por qué no lo ha hecho antes? Huiscas Vas a atacar a Crowdown Huiscas se queda A punto de morir Pero no muere Pin misil Falla el pin misil Vale He tenido miedo, eh He tenido miedo Tengo que decirlo He tenido miedo Porque Lucario estaba a un golpe Un golpe de Huiscas Habría matado a Lucario Vale Vamos a seguir un poco Vamos a seguir un poco Porque Ya que estamos Vamos a dejarlo todo listo Para enfrentarnos solo a Erika De hecho Está todo listo Ah, vale Está todo listo ya Para enfrentarnos solo a Erika Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Ya iré yo a curar Ya subiré de nivel A los Pokémon Veremos el tema de Chansi Si me hace falta una piedra Cogeré otro Pokémon del PC El que mejor vea Y... Nada más Hemos sufrido muchas bajas hoy Ha caído medio equipo En combate Ese Rápidas y ese Tangrow Han tocado mucho los huevos, eh Demasiado Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que es así Podéis dejar un like Si queréis buscar algún mote Para ese futuro matchup Pues lo podéis dejar en comentarios Y nada más Nos vemos en la próxima Grax Adiós